Gente, ha llegado un momento, después de mucho tiempo me voy a subir al skate. ¡Madre mía! Gente, por fin ha llegado el día. ¿Hoy se puede volver a salir a patinar a la calle después de casi dos meses de cuarentena? La verdad es que no puedo estar más emocionado. Como veis lo tengo todo aquí ya preparado para salir. Mi intención era hacerlo a las 6 de la mañana, que es la hora límite a partir de la cual nos dejan salir a hacer deporte. Pero bueno, son las 7 ya y es que he pensado que quizá un sábado por la mañana no sería buena idea despertar a los vecinos de mi barrio con el ruido del skate. Así que les voy a dar un par de horas más de sueño. Mirando la calle no se ve mucha gente. He visto a un tío en bici pasar antes, pero creo que vamos a ser de los primeros en salir a hacer deporte. Y es que no simplemente se puede salir a hacer skate, sino que se puede salir a hacer cualquier tipo de deporte individual. Si vais a salir vosotros, aseguraros de mirar mi vídeo que os dejaré por aquí. No, por aquí. Donde tenéis toda la información sobre cómo, cuándo y dónde se puede salir a patinar estos días. Y gente, la verdad es que no lo quiero demorar más. Me estoy muriendo de ganas de salir, pero antes tengo que respetar el calentamiento. Como dije en el vídeo de ayer, llevamos mucho tiempo sin poner a prueba nuestro cuerpo encima del skate de la forma que estamos acostumbrados a hacerlo. Y eso significa que nuestros tobillos, rodillas y el resto de nuestro cuerpo no están acostumbrados a una actividad física tan exigente. Por lo tanto, tenemos que ir con mucho cuidado y respetar mucho el calentamiento para no rompernos. Vale, gente. Creo que estamos ready. Estoy ya empezando a sudar, cosa que significa que hemos hecho un buen calentamiento. Ha llegado el momento. Vámonos, que nos vamos. Vale, gente. No nos podemos olvidar la mascarilla y la GoPro en la cabeza porque voy a grabar literal todo lo que pase. Y nada, vamos allá. Literal que me va el corazón a miel por hora. Estoy tope de nervioso. De hecho, he dormido fatal esta noche, pero muy mal. Porque estaba literalmente súper, súper excitado por vivir este momento. Era como si tuvieran que pasar los reyes el día siguiente cuando era pequeño. Así que nada, vamos a ello. Gente, ha llegado el momento. Después de mucho tiempo, hemos vuelto. Me voy a subir al skate. Vamos a hacerlo, ¿eh? Por primera vez en quizá dos meses. Vamos allá. ¡Hala, qué raro, tío! ¡Madre mía! ¿Cómo echaba de menos este feeling, tío? ¿Cómo lo echaba de menos? Pues lo juro que no hay sensación en el mundo que se pueda comparar a subirte el skate por primera vez después de tanto tiempo. Es que por mucho que pudiera hacer cosas similares a patinar en casa, no hay nada como estar impulsándose por las calles de tu ciudad. Nada, nada. Me estoy dirigiendo, de hecho, a una plaza que está un poco más arriba de mi casa. Porque creo que hay suficiente espacio abierto como para poder llegarnos a una buena sesión de flat el primer día. Pero hace subida y me estoy literal muriendo. Pero muriendo. Se nota que no estoy en forma igual que antes. Mirad qué bonito ir a esta velocidad. Hacía tiempo que no lo hacía. Hola, por cierto, ¿sabéis de qué me acabo de dar cuenta? Ya pensaba yo que el skate hacía un ruido un poco raro. ¿Os acordáis que me cambié las ruedas y me puse unas ruedas que eran de un skate súper malo, pero eran blandas y así me permitían patinar por mi piso sin hacer tanto ruido? Pues no me he acordado de cambiarlas y ahora voy con las ruedas estas que son ridículas, súper pequeñas. Pero bueno, supongo que así los vecinos tampoco se me van a quejar tanto del ruido. Así que por hoy me las voy a quedar así. Pero mirad qué plaza entera para mí. Pero creo que no es el sitio adecuado porque hay muchos vecinos. Vamos a buscar otra que está por aquí cerca. Me echaba de menos el típico perro gritando. Es como que cualquier estímulo me flipa, ¿sabes? Bueno, gente, he encontrado la plaza. Me ha costado un montón, tío. He podido calentar las piernas un poco. No os voy a mentir, me estoy ahogando un poquito entre la mascarilla y que no estoy en forma. Pero bueno, oh yeah, eso sí que es otra cosa. Mirad todo este espacio y para mí solo y nos aseguramos que no hay ni un alma alrededor. Así que nada, bueno, vamos a patinar. Vale, gente, después de mucho tiempo ha llegado el momento. Primer Oli, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, va. Estoy muy nervioso, pero muy nervioso. No me levanto un palmo del suelo, tío. Qué bestia. Madre mía. Vale, vamos a hacer todos los 180 para ir calentando nuestro cuerpo, nuestras articulaciones. Vamos allá. Gente, parece que no haya patinado en mi vida, tío. Qué complicado. Además, no estoy acostumbrado a las ruedas estas. Es como que no estoy acostumbrado al skate en absoluto. Que también es normal, ¿no? Pero, madre mía. Vale, tocan los shobits. Es que me estoy muriendo de ganas de hacer el primer flip, pero primero los shobits. Todos. Gente, he engordado. Sin duda he engordado. Gente, ahora sí, ha llegado el momento. Vamos a cambiar de ángulo porque vamos a hacer el primer puto kickflip después de dos meses de cuarentena. Fit strike o nada. O nada. No hay sensación como esta, ¿eh? En el mundo. No hay otra sensación como esta. No sé cómo he podido vivir dos meses sin ellos, tío. Vale, creo que vamos a hacer un montaje solo de flips. Por el momento tenemos que ir a un biker y otro skater por ahí sentado. Yo creo que he visto lo grande que es la plaza. Aún podemos coexistir. Vale, después de este bonito reencuentro con el flip, que le he echado mucho de menos. Ha sido prácticamente como reencontrarme con mi mejor amigo. Voy a intentar expandir mi reparto de trucos y recuperar unos cuantos más. Vamos por el fiki flip primero. Malo, pero hecho. Oh, malditas ruedas. Vale. ¿Helflip? Si a hellflip me da miedo. Blanchar suave, blanchar suave. Oh, por fin. Joder. The fake. Esto va a ser mi muerte. Yes. Switch a hell. Vamos. ¿Qué cojones ha acabado de pasar? Bueno, lo he hecho. Madre mía. Qué liada de truco. Oh, qué feo, tío. Ahora, joder. Por fin. Oh. Estoy muy gordo. Muy, muy gordo. Oh, first strike. Vamos. Más feo posible, pero first strike. Gente, me estoy empezando a ahogar, eh. No, la mascarilla al final está respirando CO2 todo el rato. Es una locura. Tío. Oh, tío. Putas ruedas de mierda. Tío. Vale, oficialmente me lo quedo. 100%. Voy a intentar ahora el truco que más miedo me da. Voy a intentar siempre que vuelvo de una lesión. O estoy un tiempo sin patinar. Este es el tres flip. Puto tres flip, tío. Siempre me cuesta de recuperar. Vale, vamos al maldito barro. Pero qué he hecho. Qué desequilibrio, tío. Oh, vale. Vamos. Vale, de fake y de regalo a la cámara, tal cual. Vamos. Vamos. Hemos vuelto, hemos vuelto. Hemos vuelto. Eso no nos lo quita nadie. No estamos en forma. Vale, de acuerdo. Os lo compro. Quizá he ganado un poco de tripita, de barriga. También os lo compro. Quizá mi estilo da pena porque llevo dos meses sin patinar. Vale, os lo compro. Pero nadie nos va a quitar que hemos vuelto a las calles a patinar. También os compraré un respirador después de esto. Madre mía. Vale, gente. Después de la sesión que me acabo de pegar, creo que tendría que dejarlo aquí. Porque me he prometido a mí mismo que empezaría, pues poquito a poquitos, vigilando mucho de no hacerme daño. Pero tengo que hacer un truco más. Solo uno. Para decidirlo, voy a poner una encuesta en Instagram y vosotros escogéis. Vale, gente. Estoy aquí grabando mi primer vídeo después de la cuarentena. Y tenéis que ayudarme a decidir cuál es el siguiente truco que tengo que hacer. ¿Vale? Escoged entre uno de estos dos. Vale, va. Vamos a ver qué contestáis. Os doy cinco minutos mientras me tomo un pequeño descansito. Vale, gente. Parece que habéis decidido. En estos momentos estamos a 36% para el doble flip y 64% para el bigspin flip. La verdad es que de primera os prefería el bigspin flip, pero ahora que lo pienso, con lo que me ha costado el backside flip, creo que estoy jodido. Pero bueno, vamos a darle. No hay excusas. Vamos a hacer primero un bigspin para tener los básicos y le damos. Es que es imposible, tío. Como me ha costado y qué feo ha sido, tío. Tenemos que empezar a intentar el bigspin flip. Si es first try, tenéis que suscribir todos. Todos. O sea, no puede haber nadie que vea este vídeo sin estar suscribido. Vale, bueno. Ya sabíamos que eso era prácticamente imposible. Bueno, técnicamente lo he hecho, pero o sea, hay que repetir eso. Ahora, gente, esto apuntarlo porque es una buena táctica. A veces cuando estoy a punto de rendirme pienso, ¿qué haría Goku si estuviera en mi situación? O en otras palabras, mucho más acertadas, ¿qué farían son Goku si estás en la misma situación? Me doy cuenta que él no se rendiría nunca. Y que se levantaría con una sonrisa en la cara y se enfrentaría a su enemigo. En este caso, el bigflip, dándonos a todos una lección de humildad e integridad. Así que eso mismo voy a hacer. Ya sabéis, si nunca os preguntan, ¿de qué va el canal de Francis Bush? Pues un poco de mezclar skate con Dragon Ball con filosofía barata. Ahí estamos. Absolutamente horrendo. Vamos. Gente, no puedo más. Último doble flip de regalo. Un intento si sale. Ahora, si os suscribís todos por hacer los dos trucos, si no me voy a casa. Darme una más. La gente ya lo dice, la tercera para la vencida. Buah, ahora no me puedo rendir. Vale, gente, ¿eh? Manténle puestos a poner mesa. Madre mía, qué primaco. No hay discusión. El doble flip me ha sido de la historia, pero ha sido. Tenemos una deuda. Hay que cumplirla. Todos a suscribirse. My people. Los quiero. Bro, mira quién me ha llamado. Roger. ¿Qué dices, tío? ¿Has salido a patinar o qué? Oh, en la iglesia, tío. Qué envidia. A ver, si en un par de días me puedo volver y vamos a patinar juntos ahí. Bueno, juntos no, juntos no. No se puede. Por separado. Por separado. Podemos estar en el mismo sitio, pero por separado. Me voy para casa que me estoy literal muriendo. A mí me está costando hacer ya frontside y sit frontside. Saludos a España, que vaya todo bien y patinárselos por ahora.